Noticias de última hora, Ortega Cano paraliza Sálvame con llamada telefónica y se carga absolutamente a todo el mundo, a Terelu Campos, a Carmen Borrego, a Kiko Hernández y todo con el telón de fondo de la guerra entre Ana María Aldón y Gloria Camila. Os voy a mandar a mis abogados, esa ha sido la frase totalmente lapidaria que ha soltado Ortega Cano a Terelu Campos, con la que por cierto todavía se ha extrañado, dice que ahora nos tratamos de usted maestro, dice hombre, dice no te voy a tratar de usted, y dice si me estáis poniendo como si fuese, en fin, llamada totalmente inesperada, ha llamado y lo han mandado a publicidad, pero luego él ha cogido la llamada de teléfono, ha dicho que está harto completamente de todo lo que están diciendo en Sálvame, que es mentira, sobre todo la exclusiva que ha dado Kiko Hernández, sobre que Ortega Cano le ha exigido a Ana María Aldón que deje a su representante y se vaya con el de Gloria Camila, se ha dicho también que hay unos camiones que están recogiendo todo el taller de Ana María Aldón y por último, y aquí es verdad que Ortega Cano no lleva razón porque hay imágenes que Gloria y Ana María Aldón jamás se han visto en la casa. Aquí lo fuerte, más allá de todas estas historias, ha sido las caritas de Terelu Campos, de Carmen Borrego, de Kiko Hernández, totalmente desmentido, encima Ortega Cano se ha venido arriba, ha dicho no, 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 yo aquí, seguid aquí con los insultos, con las cosas, que yo me vengo para arriba, esto me da fuerzas, esto me da energía, vamos, yo lo he visto como nunca. Luego han intentado dar un poco la imagen de que este hombre no está bien, este hombre ya es muy mayor, este hombre se le ha ido la olla, yo le he visto creo que más cuerdo, una de sus intervenciones desde luego más cuerdas y más acertadas, sobre todo porque ha cerrado la boca a Terelu Campos, que tiene narices, dice, dice, ah, que nos llamamos de usted, pues hija, ¿cómo quieres que te llame después de cómo lo has puesto por tu amiga Rocío Carrasco? En fin, a mí me ha gustado bastante, no entiendo muy bien por qué ha llamado, eso sí, pero que les diga en pleno directo, os voy a mandar a los abogados y vais a saber lo que es bueno, pues yo creo que ha sido un golpe de efecto que va a dar bastante que hablar. En fin, que no terminamos con las noticias. Suscribiros, campanita, comentarios, me gusta, más en los siguientes vídeos, gracias por estar ahí.